Hoy, en El Explicador, los centros comerciales son sitios en donde existe una comunidad microscópica mucho más amplia y potencialmente peligrosa de lo que suponían los expertos. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, gracias a la aplicación de algunas de las técnicas más avanzadas de la química moderna, un grupo de investigación ha desarrollado una nueva disciplina que permitirá producir productos renovables que se consideraban imposibles de reciclar. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.